Ahora mismo nos estamos mudando a una nueva casa Voy a poner el GPS porque luego me pierdo Ya quiero ver mi nueva casa Espero que Emma no gatee para mi cuarto Linda, ella no va a gatear Ella va a caminar Porque ella está a punto de caminar Guau, linda, ya llegamos a la nueva casa Está enorme Sí, mamá, ella quiere verla por dentro Ahora vamos a entrar ¿Estás lista? Sí ¡Qué bonita, mamá! ¡Guau! Quiero ver mi cuarto Está súper grande Mira, linda, ven Esta es la cocina Está súper grande, mira Guau, qué bonita, mamá A ver, vamos a ver qué hay por acá, por abajo ¿Qué será esto? Un baño Este es un baño Vamos a ver por acá A mí también, linda, la verdad Está súper padre Y aparte los sillones están muy relajantes Sí, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a ver qué hay por arriba Sí, mamá Mira, aquí yo puedo hacer mis tareas A ver, este es el cuarto de estudio Bueno, espero que hagas tus tareas, ¿eh? Ajá Bueno, aún nos falta decorarla Ponerle los cuadros Sí, es verdad A ver, ¿qué hay por aquí? Este es el cuarto de Emma Guau Guau Qué bonita Está súper bonito Y relajante Vamos a ver tu baño Ok Guau Guau, mira, está súper lindo ¿Y aquí puedes hacer el baño, Emma? Sí, vas a compartir el baño con Emma, ¿eh? Ajá Mira, está súper padre Y acá hay otra bañera Aquí te puedes bañar en el refugio si tú quieres A ver, sí Emma, ¿te quieres bañar aquí? Ah, si quieres Bueno, ahora vamos a ver mi cuarto Mi cuarto está abajo ¿Y esto qué es, mamá? Este es otro cuarto, hija Mira Guau Este es otro cuarto Este puede ser un cuarto de visitas Guau Sí, este es su cuarto de visitas Pero yo quiero ir a ver Mira, de hecho este cuarto comparte el mismo baño que tu cuarto Mira, vamos a entrar Mira ¿Te das cuenta? Sí, mamá Comparten el mismo baño Y así se pueden bañar las dos personas Por eso tiene dos baños Para bañar Bueno, ya Yo estoy emocionada por ver mi cuarto Ahora vamos a ver mi cuarto Linda, ven Vamos a ver esto primero Este es el balcón Guau Tiene una vista muy bonita Sí, mira Aquí nos podemos sentar en las mañanas Podemos desayunar aquí arriba Sí Bueno, ahora sí vamos a ver mi cuarto Yo creo que está por acá Ay linda, olvidé cerrar la puerta Vamos a cerrar la puerta porque de repente puede entrar gente que no conocemos Bueno, a ver, ¿en dónde puede estar mi cuarto? Yo digo que está por acá Bueno, vamos por acá Vamos a entrar aquí ¿Crees que esta sea o crees que sea la cochera? Ah, mi cuarto, sí, es mi cuarto Mira, está súper padre Mira, aquí tienes algo para bañarte ¿Cuál? Allá atrás A ver Ah, sí, es un jacuzzi linda Es un pequeño jacuzzi Voy a salir para afuera Espérame linda, espérame Primero vamos a observar la casa Bueno, esto es de entrada Voy a ver mi closet Mira, mi closet está súper grande Pues es una pierna mamá Me encanta linda Es lo que más me encanta Mi closet Este es un espejo Guau Amo mi closet Me encantó Ahora voy a ver el baño Supongo que este es el baño Sí, este es el baño No, es increíble ¿Y acá qué es? Guau Acá quisiste la gente del baño A ver Ok, aquí es el baño A ver Acá atrás Quiero ver Guau Guau ¿Un día me puedo meter acá Con mi hermanita? Sí, claro que sí Ok Ah Está súper relajante Ay, aquí va a estar súper relajante linda Sí Y aparte con el agua calientita Ya me mojé toda linda Ay, yo también Bueno, mira Aquí está súper padre Aquí me voy a sentar Ah, Emma Esto ya va para atrás Bueno, para afuera Emma está a punto de caminar Ya se para sola Pero aún no se anima a caminar Pero ya casi camina ¿Y la puedo cargar a Emma, mami? Sí, linda Ok Pero con mucho cuidado, ¿eh? Ajá Ay, qué bonitas hermanas Vamos a ver si nos queda algo por ver Mami, ¿podemos ir a la cochera Para ver si hay autos para niños? Sí, linda, vamos Ok Te aseguro que va a haber un carro para ti ¿Y para mi hermanita? Para tu hermanita todavía no, linda Pero, a ver Si quieres yo agarro a tu hermanita Ok Bueno, linda Vamos a buscar Vamos a la cochera Quiero ver cuál es Mamá, creo que no sé cuál es Aquí no está La cochera debe estar por acá, linda Claro Allá está la cochera Mami, mira Mira, linda Este es el carro para ustedes Está muy bonita, mamá ¿Qué te parece si salimos a jugar un rato? Sí A ver, vamos Ay, mamá Está muy grande la cochera Me encantó la casa Está súper padre el carrito A ver, linda ¿Tu hermanita no cabe contigo? No No, está muy pequeño Ay, qué hermosa Adiós, Emma 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 Ay, mira Mi hija Así sabe Dale al carrito Mamá, yo quiero subirme Espera, linda Espera Deja que Emma Se pasee un poquito Ay, no Todo me quita Emma No se vale Linda Solo está paseándose un poco Ahorita sigues tú No dejaré que Emma le dé Linda De un lado, por favor Ay, ok Linda Deja que tu hermana se pasee Sin estarla persiguiendo Ok Creo que Emma Se está yendo muy lejos Emma Emma Linda Corre con tu hermanita Se está yendo súper lejos Ok, mamá Bueno, Emma Ahora es turno de Linda Sí Muy bien, linda Ay, está muy chilo Qué bueno que te gustó tu carrito Todas las tardes te vas a poder pasear un rato aquí afuera Ya, me golpeé Me golpeé Linda Linda, qué te ha pasado Me caí Oh no, linda Espera A ver, te voy a ayudar a pararte Me golpeé con el árbol Ven, sígueme Te voy a poner un curita Mamá Me duele mucho Ya, linda No te preocupes Ahorita te voy a ayudar Déjame ver Qué hay por aquí Creo que por aquí Mira, aquí encontré un curita Aquí encontré un curita, linda Ten Ve y siéntate en la sala, por favor Ok Uta, te voy a llevar un jugo para ver si ya te sientes mejor Ok, mamá Quiero un jugo de fresa Sí, está bien Voy a dejar a Emma acá en la sala Toma, linda Tómate este jugo, por favor Ok, mamá Espero que te sientas mejor Ajá Está muy rico este jugo ¿De qué es? Es de uva Ok, a mí me encanta mucho la uva y también la fresa Bueno, ahora voy a darle comida a tu hermanita Sí, andame Linda, siéntate porque ya te voy a dar tu comida también Ok Ay, mi niño Entonces dame algo bonito para que me tomes fotos Y que todos Me vean aquí en el sillón me vean aquí en el sillón comiendo Y que la subas a Instagram Que sea más bonita que la Emma Porque ella siempre toma fotos y a mí no De acuerdo, linda Pero las dos son bonitas A las dos les tomo fotos, eh No nada más a Emma Pero bueno ¿Qué es lo que quieres de comer? Ah, pues algo bonito Que sea decorado Sí, mira muy rico lo que me vas a hacer, mamá Sí, está muy rico Pero le vas a compartir a Emma, eh Mamá, pero si son muy poquitos No importa, linda Le tienes que compartir a tu hermanita Está bien, mamá Siempre le tengo que compartir todo a Emma Y Pavi Así que ya está listo Bueno, solo falta meterlo al horno ¿Verdad que son de fresa, mamá? Sí, linda, son de fresa Bueno, en lo que está listo Voy a sentar a Emma en una sillita He olvidado poner las cosas de bebé Ok, ahí está ya No me gusta dejarla sola Linda Esa es para tu hermanita Vamos a sentarte en su sillita, Emma No me gusta que estés aquí sola Porque te puedes caer Aún no sabes caminar muy bien Linda Estás muy grande para estar sentada en esa silla Ay, mamá, creo que lo estaba probando Porque siempre me quitan todo Ay, bueno, ya están listos Ya están listos Están a punto de quemarse Ay, no sé ¡Qué rico! Mira, linda Aquí traigo tus postrecitos Sí, mamá Qué rico, gracias, mami Ahora me puedes tomar una foto igual que Emma De acuerdo, linda Te voy a tomar una foto Ok, espérate Pero aquí no Porque aquí se mira muy feo Bueno, ahí va la foto Sonríe Qué hermosa está, linda Bueno, niñas Ya está oscureciendo mucho Así que vamos a ponernos nuestra pijama Ok, mamá Bueno, voy a acostar a Emma en su cuarto Porque ya se hizo de noche Este es el cuarto de Emma Pero antes voy a ver si linda ya se metió a su cuarto Linda, ya estás en tu cuarto Qué bueno Ya te vas a poner tu pijama, ¿eh? Bueno, te dejo para que te pongas tu pijama Y ahorita vuelvo a darte el besito de las buenas noches Ok, mamá Bueno, ya terminamos de cambiarte, Emma Ahora vamos a acostarte en tu puñita Ay, vení, mamá Me cerra la puerta Creo que linda estaba aquí ahorita Buenas noches, Emma Ay, sí, miren, ya está en su cama Hola, mami Hola, linda Bueno, solo vengo a darte las buenas noches Porque ya nos tenemos que dormir ¿Sí? Buenas noches, ma Buenas noches, ma Bueno, ahora me voy a dormir Bueno, ahora me voy a dormir Qué aburrido dormirme tan temprano Prefiero estar jugando Igual mi mamá no se va a dar cuenta Igual mi mamá no se va a dar cuenta